Hoy vamos a ver 20 acordes de Do en guitarra Do mayor Do menor Do disminuido Do aumentado Do medio disminuido O menor siete Quinta bemol Estos cinco primeros acordes Considero yo que son las cinco cualidades De acordes Que todos debemos tener a la mano Son los más usuales O sea, un acorde disminuido Va a ser usual en cualquier momento Igual un aumentado El mayor, no se diga El menor Ahora vamos al Do mayor siete Do mayor siete Do menor Con septima mayor Do mayor seis O Do seis Solamente le decimos Do seis Es con tercera mayor Do menor seis Ese es Do menor seis Do siete con quinta aumentada Es uno de los acordes alterados Do novena aumentada Es otro de los acordes alterados Do novena bemol Es otro de los acordes alterados Do quinta bemol Es otro de los acordes alterados Son cuatro acordes alterados Bueno Bueno El suspendido dos Do suspendido dos Do suspendido cuatro Do novena de herida Do nueve Do mayor nueve Do siete Do menor siete Do once Do once Do menor once Do trece Do trece Do mayor trece Do mayor trece El do trece aquí también lo tenemos Do menor trece Do menor nueve Algún otro que tengamos El dos Sus cuatro Do siete Sus cuatro Algunos de estos acordes Tienen función De tónica Algunos tienen función De dominante No sé si ya Son los veinte acordes O me falten Pero bueno Estos son los acordes Principales Que quiero No los hice así Con algún orden Solamente fue como Una especie de Cosa al azar Pero Si son acordes Si son acordes muy Muy usuales Para todo tipo de música Muchas gentes O muchas veces pensamos Que es solo para jazz O que esos acordes son para Tocar cosas muy Rimbombantes Y casi No, no, no En toda la música Se ocupan de repente Un acorde suspendido Un acorde alterado Un acorde disminuido Y bueno Es bueno tenerlo Como recurso El do disminuido Que ya se lo que los compartí Es como un do siete Es un si siete Perdón Con bajo el do Entonces ese Nos funciona para Do, do sostenido Re, re sostenido Etcétera En quinta cuerda Y así Ya en otro video Tengo ahí donde Los disminuidos En sexta Quinta Y cuarta cuerda Chequenlo aquí En mi canal También está Bueno Por lo pronto Esto es lo que Les quería compartir Los acordes de do Ya saben Como siempre acá Sonido César Plata Suscríbanse a mi canal Si les gusta El contenido que comparto Nos ayudamos mutuamente Buena vibra para todos Gracias